Pasión Taekwondo, episodio 22. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa nuevo, a un nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro show Pasión Taekwondo, el programa que habla del arte marcial del puño y del pie, o de la mano y del pie, o del puño y la patada, como le quieras llamar, en fin, es Taekwondo, ese arte marcial que en poquitito tiempo está por celebrar un campeonato mundial más, la máxima justa y exclusiva de Taekwondo, los Juegos Olímpicos también son muy importantes, pero bueno, hay muchas disciplinas, y a nivel exclusivamente de Taekwondo, pues el mundial es la máxima competencia, donde se ven a los mejores competidores y el más alto nivel. Ya hablaremos en su momento sobre el mundial, porque el día de hoy voy a inaugurar una nueva sección para el show. Es una sección en la que cada viernes les platicaré de algún juego en especial que utilizo en la clase de Taekwondo, tanto como lo uso para desarrollar habilidades a nivel general, y también como a veces lo adapto y lo transformo para hacerlo específico del Taekwondo. La razón por la que hago esto es porque, bueno, cuando yo inicié a dar clases hace mucho tiempo, me faltaban muchos recursos para mis clases de Taekwondo, y la verdad es que yo me imagino que si hubiera sido mi alumno, me hubiera aburrido de lo lindo en mis clases, ¿no? Bueno, no tanto porque le ponía mucho entusiasmo, pero el juego puede ayudar a que el niño, claro que hablo exclusivamente de niños, los adultos, al menos conmigo es muy rara vez que jueguen, pero los niños disfrutan así el Taekwondo, porque así aprenden, está en su naturaleza. No es el juego algo exclusivo del ser humano, pues muchos los mamíferos lo hacen generalmente, y es una manera de prepararnos para hacer ensayos sobre escenarios reales, de una manera segura. Por ejemplo, pues los cachorritos juegan y así se preparan para atrapar presas, luchar, etc. Ok, el hombre pues también juega y los niños juegan, y en el juego aparecen algunas situaciones que los niños enfrentarán en el futuro, ¿no? Y, por ejemplo, pues la capacidad de negociación, por poner un ejemplo, es algo que aparece de manera natural en los juegos de los niños, ¿no? El diálogo, la socialización, son cosas que los niños son muy necesarias en el ser humano, para las relaciones humanas, para el trabajo, para lo que sea, y que se ponen en práctica a través del juego. Prácticamente, pues, es la mejor forma de practicarlas, ¿ok? Es una manera que los niños tienen natural. Bueno, el juego desarrolla también creatividad, sobre todo el juego libre. Y, como dijimos antes, capacidades de comunicación, también, pues, buena voluntad. Es diferente una clase jugada a una clase impuesta, ¿ok? Y, bueno, genera también buenos lazos en el niño, entre el grupo. También, por ejemplo, los juegos cooperativos son una parte bastante característica de muchas culturas. O sea, era algo muy relacionado con el hombre, pero que a partir de la industrialización, pues, empezó a mirar más hacia el lado de la competencia. Aunque, pienso que se está volviendo otra vez a mirar los beneficios de la cooperación, porque, pues, finalmente la vida es cooperación. No puede uno, en el trabajo siempre va a haber equipos de trabajo, ¿ok? Solos, es muy poco probable que solos consigamos algo importante, ¿ok? Bueno, pasemos ya a, para concluir, una última cosa sobre el juego. Hay incluso algunos autores que hablan de que, mientras más avanzado es un animal, está más desarrollado, su infancia es más prolongada. El ser humano, pues, cada vez tenemos una infancia más prolongada. Se habla de que, por ejemplo, culturas como los estadounidenses, pues, es prolongadísima la infancia. Y hay, por ejemplo, un autor llamado Douglas Rushkoff, que habla de que, pues, no, esto no es necesariamente malo, ¿no? Que los adultos que toman más su trabajo a manera de juego, o sea, para ellos es un juego, lo viven como un juego, no, no, que no sean serios en eso, llegan a ser más brillantes. E incluso que las empresas que toman más su trabajo como un juego, también tienden a destacar más, porque son más creativas, más innovadoras. El juego está, de alguna manera, relacionado con la innovación. ¿Ok? Ya después de hacer este elogio del juego, pues, nos vamos a hablar ya del juego específico de este episodio, que es un juego que se llama El perro rabioso. Creo que lo encontré en un libro que se llama La motricidad en la etapa de preescolar, algo así se llama el libro, es español. Muy bueno, basado en puros juegos. Y, bueno, este juego del perro rabioso, al parecer, creo que lo he encontrado también que en Estados Unidos le llaman Infection. Entonces, la tema, que es, y también, por ejemplo, ahí se usa en, creo que en juegos de video. Recuerdo, creo que en Halo se jugaba algo así parecido al Infection, ¿no? Que es, un niño gatea. Gatea en cuadrupedia, pero con las rodillas sobre el piso, y el resto de los niños corren. El niño que gatea es el perro rabioso. Entonces, él trata de tocar a los demás, a los que están corriendo, y si logra tocar a uno de ellos, él le contagia la rabia y se transforma también en perro, ¿no? El niño, el otro de los corredores. Entonces, ahora son dos perros rabiosos, y si tocan a otro más tres, hasta que todo el mundo se vuelve perro rabioso. Es un juego súper divertido. Los niños le encantan, les encanta. Es de mis favoritos para la clase de taekwondo. Porque sabemos también, por ejemplo, que hay niños que no gatearon bastante, y lo útil que es el gateo para desarrollar la coordinación, ¿no? Entonces, es una oportunidad perfecta para gatear. Y es un juego en el que todo mundo se mueve, porque nadie quiere que lo toque el perro, y también el perro toca. O sea, a veces, por ejemplo, el juego de las traes, que en Argentina se llama la mancha, o un tag game en inglés, pues la amenaza a veces no llega a ser tanta, porque solo hay un niño, el que las trae, ¿no? En el perro rabioso, una vez que hay más perros, que más niños se han transformado en perros rabiosos, se vuelve más complejo, ¿no? Y cuando ya solo sobreviven dos niños, o uno solo, el último, tiene que activar toda su coordinación al máximo, y uno ve cortes, esquives, saltos. Entonces, es un juego que exige mucho a los niños, tanto en esa capacidad de cambios de dirección, como también en la capacidad aeróbica. Si se juega un buen rato, pues sí es, requiere bastante movimiento continuo, ¿no? Ok. Y bueno, después de explicar el juego, y algunos de sus beneficios, vamos a hablar de unas variaciones, para poder, tanto desarrollar capacidades igual generales, tanto como también para hacerlo más específico del taekwondo. Bueno, una de esas variaciones que utilizó, es el de las arañas y los gusanos. La mecánica del juego es similar, solo que los gusanos, en vez de los niños que corren parados normalmente, pues ahora se acuestan, boca abajo, y reptan. Y va a ver un niño que en vez de perro rabioso, va a ser la araña. Y va a ir en la posición de cuadrupedia inversa, la que le llamamos de cangrejo. Entonces va a ir en esa posición avanzando, y si se pone arriba de uno de los gusanos, lo transforma en araña, ¿no? Entonces es el mismo juego, pero ahora en otras posiciones que exigen cosas diferentes. La posición de la cuadrupedia inversa o el cangrejo, es una posición que a mi modo de ver, bueno, estimula la fuerza también, y la coordinación. correr en esa posición es complicado. Y si nosotros es, a veces hacemos que carreritas para que hagan, utilicen esa posición, pero a veces, pues si solo es un desplazamiento monótono, puede llegar a resultar aburrido, sobre todo si usamos esa estrategia seguido. Pero si esa manera de que el que está en cuadrupedia inversa es la araña, pues no alcanzan a notar a veces, ¿no? Y por el otro lado, la posición de reptar, pues también requiere bastante esfuerzo físico y coordinación. ¿Ok? Bien, esto sería en formas generales. Ya un poco hablando más de habilidades o técnicas específicas del taekwondo, pues la más básica que yo utilizo para hacer ese juego es el, aunque realmente las uso menos que las otras. Para que los niños, pues se diviertan igual, ¿no? Porque a veces ya cuando les empiezas a dar cosas más específicas, pues resongan, ¿no? Entonces sí, las uso, las uso, pero no tanto como las habilidades generales, porque son niños además. ¿Ok? Pero bueno, una de las formas en las que las utilizo es que los niños desplacen. A veces le llamamos hacer step y que no es una, más que una forma de moverse, ¿no? O deslices. Este, una de las reglas que utilizo y que me permite que después transferir esa habilidad al combate es que los niños siempre tengan, siempre tiene los pies separados, o sea, tiene prohibido juntarlos. Claro que dependiendo del nivel técnico del niño o motor, pues está que lo logre mejor, ¿no? Esto porque a veces, pues en el combate, muchos de los desplazamientos son con las piernas, no se juntan las piernas, ¿no? Si desplazas para atrás, a veces no se juntan las piernas, porque, pues es, es un impedimento para, para ejecutar las técnicas en un combate de taekwondo, con, con rapidez. Entonces, aquí lo utilizamos para que los niños desplacen con las piernas separadas, que se acostumbren a eso, y el resto de los niños corren, ¿no? Cuando el, el niño que desplaza toca a uno de los, de los que corren, que es lo mismo que en el juego del perro rabioso, de la infección, pues lo vuelve otro niño que desplaza, y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta que todos los niños, pues ya están transformados. Dependiendo de la habilidad, por ejemplo, si el niño que desplaza, todavía no, no es tan hábil para hacer eso, pues puede ser hasta al revés, ¿no? O si es más pequeño que, que el resto de los que corren, sean los que desplazan, y el, y el perro rabioso sea el que, el que corre normal. ¿Ok? Eso ya es hablando de, habilidades más específicas específicas de taekwondo, también, por ejemplo, pues ya eso mismo se puede hacer con petos, ¿no? Y en vez de tocarlo con la mano, pues que lo toque con el pie, con el empeño, con la planta. No necesariamente tiene que ser fuerte, con que sea el toque, ya este, ya es suficiente para transformar o infectar a sus compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!